Si acaso te dijeran por ahí que ya no soy el mismo que antes fui tal vez te asombrarías al saber lo mucho que he cambiado si acaso te dijeran por ahí que nada me parezco aquel que fui pregúntate qué pudo suceder para cambiar así es que te he amado tanto pero tanto que al dejar de tenerte y que al perderte por fin he comprendido que te adoraba desesperadamente si acaso te dijeran donde estoy te ruego no me busques por favor prefiero que conserves la ilusión de lo que tú has amado el tiempo habrá borrado tu dolor y estás en libertad de un nuevo amor olvídate de mí que yo sabré cómo pagar mi error es que te he amado tanto pero tanto que al dejar de tenerte y al perderte por fin he comprendido que te adoraba desesperadamente y es que he sufrido tanto pero tanto tratando de evitarte de no encontrarte para que no te enfrentes con la tristeza de aquel que fue tu amante ahora si te dicen por ahí que ya no soy el mismo que antes fui no creo que te puedas asombrar ya sabes fue por ti